Noticieros Teleurban Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que hoy se iniciará el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México. Durante la mañanera, el funcionario informó que el próximo viernes habrá una reunión con gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Campeche. También habrá una reunión el próximo martes con la ACNUR y otras organizaciones que apoyan a los migrantes para crear un sistema de gestión. Ebrard también aclaró que la Comisión Especial para Atender la Migración, luego de las negociaciones con Estados Unidos, ya implementa acciones y se instalará una mesa de trabajo con Guatemala, El Salvador y Honduras. El juzgado décimo cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México le negó la suspensión definitiva a Mariel Helen Ickis, cónyuge del exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, quien solicitó la protección de la justicia para que no fuera privada de la libertad, por lo que puede ser detenida en cualquier momento si es que se libra una orden de captura en su contra. El pasado 30 de mayo, el impartidor de justicia le otorgó la suspensión provisional para frenar de manera temporal el cumplimiento de cualquier orden de aprehensión. El 90% de los niños y niñas que trabajan en el país lo hacen en actividades no permitidas, 40% tienen menos de 15 años y un porcentaje similar no asiste a la escuela, mientras 3 de cada 10 niñas que realizan labores domésticas lo hacen en condiciones no adecuadas y durante más de 28 horas a la semana, informó la Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes. La Fiscalía General de la República informó que contaba con tres posibles candidatos a ocupar la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa, pero declinaron la invitación. Aunque no proporcionaron nombres, la dependencia que encabeza el fiscal Alejandro Jets Manero dijo que se trata de dos hombres y una mujer, que luego de ser entrevistados rechazaron su invitación. El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Francisco Domínguez, señaló que solicitarán información al gobierno federal sobre los términos del acuerdo migratorio con Estados Unidos a efecto de definir acciones para coadyuvar a cumplir los compromisos. En una negociación no se gana ni se pierde todo, pero alertó que la imposición de aranceles a productos mexicanos hubiera sido desastroso para la región centro-occidente del país.